Nuestros niños y adolescentes son parte fundamental para el desarrollo de Nicaragua y es nuestro deber protegerlos ante la pandemia del COVID-19. Si tus hijos tienen entre 2 y 17 años, podés llevarlos a vacunarse de forma gratuita en los más de mil puestos de salud. Por vos, por tu familia, por Nicaragua.